La cuestión de género no es un agregado a lo que hacemos, es lo que hacemos. Y el que hoy salgan de este trabajo de reflexión sintiéndose más empoderados en hacer en género es un enorme tributo a todos los que creemos que la igualdad de género es un prerequisito para las oportunidades de desarrollo de la Argentina.